¡Adiós! ¡Que se te cae! ¡Que se te cae! ¡Que se te cae! ¡Que se te cae! Tempranamente el equipo de Puerto Montt se pone en ventaja a través de este gol señalado por Felipe Sepúlveda. Puerto Montt en ventaja parcial por 1 a 0. 8.265 personas en el estadio, arbitraje del señor Francisco Heller. Y gran respaldo para Puerto Montt que dirige Francisco Chamaco Valdés. Va a llegar el empate para Temuco. En el segundo tiempo a 51 minutos. Mario Araya va a dejar el marcador parcialmente 1 a 1. Y renace la esperanza para Deportes Temuco. Derrotado el arquero de Puerto Montt, Danilo Sánchez. Alegría en el estadio municipal de Temuco. Pero todo dura hasta los 86 minutos. En ese momento Mario Benner, el argentino, va a dar el triunfo a Puerto Montt. Derrotado el arquero del Deportes Temuco. Triunfo final de Puerto Montt por 2 goles a 1. En la primera región, en Iquique, el equipo dueño de casa no puede ganar a su inca bata. Ello a pesar de la presión de Deportes Iquique. Público 4.684 personas. Arbitraje del señor Hernán Silva. Para un buen partido, pero que termina 0 a 0. Y en el estadio de las Higueras, por el grupo A de la segunda división, Huachipato derrotó por 3 goles a 0 a Colchagua. El elenco de la sexta región quedó de los 15 minutos con 10 hombres por expulsión de Torres. Un valioso triunfo para el cuadro local. Zambrano y el Horizontal permitieron a los 5 minutos del primer tiempo, a Vasco Spinoza abrir el marcador para el cuadro acerero. A los 16 minutos, Colchagua desperdició la oportunidad de igualar el marcador cuando el árbitro sancionó una falta penal. El lanzamiento del brasileño Valdir Pereira fue controlado por el arquero Chandía. En el segundo tiempo, a los 2 minutos, Huachipato aumentó por intermedio de Spinoza. Y 2 minutos más tarde, el arquero Chandía derribó al puntero derecho de Colchagua y el árbitro no dudó un momento en aplicar la pena máxima. El brasileño Valdir Pereira permitió nuevamente lucirse al joven arquero Carlos Chandía. A los 20 minutos de la etapa final, tras un pase de Zambrano, Luis Marcoleta anotó la tercera y definitiva cifra para Huachipato. Con este triunfo, el equipo siderúrgico quedó en la quinta ubicación en la tabla de posiciones con 4 puntos. El próximo partido lo jugará con Zoinca en Melipilla. Por la Serie B, en Talca se miden el equipo dueño de casa Rangers y Lota Schwagers. Gana Lota por un gol a cero. El único tanto a los 13 minutos, Raúl Sánchez para el equipo de la octava región. Y en este grupo, en la primera ubicación, se afianza Audas Italiano. Gana como local en el estadio municipal de la Florida a los Apenco por 3 goles a cero. El primer tanto, Sergio Rodríguez, lanzamiento penal, primer tiempo. En la segunda etapa, aumenta Arturo Jauregui. Hubillos da con el balón en el travesaño. Hermoso gol de Jauregui. Y para el 3 a cero final, ya muy cerca de los 80 minutos de Gregorio. Gana Audas Italiano por 3 a cero. Gana Audas Italiano por 3 a cero.